Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Y continuando con más informaciones, el aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, sigue en las calles. El manda a los funcionarios a ir al supermercado. También habla sobre el apoyo de este gobierno a la educación y dice que el gobierno fue puesto por gente buena que no fue a votar. Santiago de los Caballeros, el corazón de la patria hoy late más fuerte. Y late más fuerte porque dos mil líderes de toda esta región estamos hoy aquí ante la falda del monumento a los héroes de la restauración de la república. Los héroes que afianzaron nuestra dominicanidad, nuestra independencia, esos héroes que lo dieron todo por esta patria, está cabizbaja. Porque tenemos un gobierno, un gobierno que no le importa la educación del pueblo dominicano. De cada 100 dominicanos, solamente 27 votaron por el PRN. 73 no votaron por ellos. Entonces, quiero llamar a la reflexión de ustedes, profesores, líderes, que están en las aulas, que están en los barrios, que están en sus provincias, sus municipios. Hay que integrar a todo el mundo. Porque este gobierno malo fue puesto por mucha gente buena que no votó. Y eso no puede pasarnos nuevamente. Nuestro compromiso es de llegar a la presidencia a servir, pero a exhibir resultados, a transformar este país, hacer que cada uno de ustedes y los dominicanos de este país y donde quiera que estén, se sientan orgullosos del presidente que tengan. Que hoy desde el Cibao damos el grito de esperanza. Marcamos la ruta y el camino de que en el Palacio Nacional, a partir del 16 de agosto del 2024, habrá un cibaeño de pura cepa, un cibaeño de pura cepa, dirigiendo los destinos de la República Dominicana para bien de los dominicanos. Si estamos aspirando a la presidencia de la República, es porque de resultados sé yo. De resultados sé yo. Profesores, yo no soy comerciante, no soy empresario. Yo lo que soy es un servidor público. Un servidor público dispuesto y demostrado que trabaja y le duele a cada dominicano. Me duele la desesperanza de las mujeres. Me duele el abandono de los envejecientes. Y el ex cónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraisón, dice que hay un complot en contra de Haití y pide a los Estados Unidos que los ayude. Es Haití que le pide la colaboración a los Estados Unidos para ayudarnos a controlar la llegada, esa llegada creciente de armas y municiones que alimenten la violencia, que han hecho tantas víctimas en Haití y que alimenten las gangas. Gangas que muy lamentablemente también fueron federados. Lo que no se ha visto en ninguna parte del mundo. Que desde la comunidad internacional se ha federado, se ha promovido la federación de gangas en Haití. Por lo cual, Héctor, mucha gente en Haití entiende que hay un complot. A veces se habla de un complot internacional en contra de la República Dominicana sobre el tema haitiano. Ahora son los haitianos que hablamos de ese complot. Hay un complot en contra de Haití. Todavía no se sabe si es por los recursos naturales. No, no, que se ha descubierto, que se sabe que hay datos, hay informes sobre recursos naturales importantes en Haití. Y los problemas en Inavio continúan. Recordemos que hace un tiempo hubo una gran cantidad de denuncias de irregularidades en esta institución y por esto fue destituido su director en el momento, Cecilio Rodríguez. Ahora están exigiendo, protestando por la lentitud de las investigaciones en este caso de irregularidades. Mi nombre es África Montaz, estoy aquí en representación como vocera de todos aquellos perjudicados por la licitación fraudulenta que hubo en Inavio de nuestro escolar. Todos aquí queremos, luego del reportaje de ayer de Yulissa Céspedes y de las declaraciones de Carlos Pimentel en días pasados, de que había IVA para el PEPCA, todas las irregularidades. Resulta que nosotros tenemos más de 200 recursos jerárquicos depositados en compras y contrataciones. Muchos de ellos ya están en silencio administrativo. Hoy en día lo que le pedimos es que ya dé la resolución. Esa es la labor de compras y contrataciones. Estamos aquí y todavía a nosotros no se nos responde nada desde compras. Pero ya él está mandando al PEPCA y nosotros todavía estamos en el aire. Nosotros aquí queremos hacer un juicio, la representación de un juicio a todos aquellos que de una u otra manera trabajaron para que hoy en día más de 500 sufridores queden fuera y más de 300 personas estén perjudicadas de una u otra manera en dicha licitación. ¿Cuál fue la irregularidad en esa licitación? ¿Por qué lo dejaron fuera? Nosotros estamos habilitados pero no adjudicados. Y así mismo lo dice el acta de adjudicación. Somos adjudicados en serio. Nosotros pasamos todas nuestras pruebas y sin embargo entraron para introducir a 1.260 empresas que no cumplían y nosotros, que tenemos, muchos de nosotros, tenemos más de 6, 7 y 8 años trabajando en el programa. Y otra de las informaciones que llamó bastante la atención este fin de semana fue el hallazgo de una bomba tipo misil de 500 libras del año 1959. Para vivir, vamos a otro día, vamos a vivir ya. Mierda, coge. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Diablo, está bien asegurada eso. Ariel, ¿cómo que tú estás ativando ahí? Deja de estar curioso. Metiéndole dedo, dice que... Ariel. Deja de estar curioso. ¿Cuánto que dice? No, tiene como una letra aquí, de verdad. Ah, por limpiarlo con el colín. Que eso es el arma que tiene. No suave, no muy duro, para no caliente. Se le va a quitar la letra. Echale árbol. Es una limpiación. Aquí está, es una bomba. Ahora nos vamos a... El código, a ver dónde está. ¿Y de qué país? Muchos dicen que son... Que fueron los baldudos. Otros dicen que fueron los españoles. Aquí hay oro. Hay oro, hay oro. Hay mucho oro. De 1935. Me encontré la barra. La bomba. La bomba. Dale, dale para acá abajo. Dale para abajo. Dale para abajo. Dale para abajo. Dale un momento. Parece un poco. Parece un poco. Eso que tiramos la lanza antes, hijo de tiempo. Se lo tiramos en la estrategia. Sí. Bueno. Hola. Va. Aquí la vamos a caer. Vamos a ver... ¿Eso? Seguro. Con esto. A ver... Pero está subido por el lado. Y en otra información, fueron atacados a balazos la comitiva del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey. Vamos a ver este reportaje del periodista Federico Campbell de Naughty One. Militares guatemaltecos repelieron este sábado un ataque de civiles armados ocurrido muy cerca de donde se encontraba el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, quien cumplió una gira de trabajo para inaugurar carreteras cerca de la frontera con México. Los soldados guatemaltecos respondieron al ataque cuando realizaban labores de vigilancia a unos dos kilómetros de la aldea La Laguna, municipio de Jacaltenango, donde se encontraba Yamatey, quien resultó ileso. En el intercambio de disparos, resultó herido en territorio guatemalteco Carlos José López Velázquez, de unos 27 años, originario de México. ¿Y quién viajaba con los atacantes que se desplazaban en un vehículo? Informó la Policía Nacional Civil del vecino país. De esta manera, llegamos a la parte final en lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Mantengas informado de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de Lo que debes saber por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones.